Hola y bienvenidos. Arranca una nueva jornada de la fase de grupos. Inglaterra y Estados Unidos se juega en la segunda fecha del Grupo B del Mundial Qatar. El partido se lleva a cabo este viernes 25 de noviembre en el Bay Stereo. El encuentro está pactado para jugarse a la una de la tarde, tiempo de México. El encuentro será transmitido por el Canal 5, 2DN, Azteca 7 y Sky Sports y vía streaming en Beats más Blue To Go. Uno de los duelos a seguir desde que se dio a conocer el calendario del Mundial es Estados Unidos contra Inglaterra, en la segunda fecha del Grupo B de Qatar. Mientras que la selección de las barras y las estrellas tuvo que haber ganado el primer juego, pero no pudieron liquidarlo y en el segundo tiempo fueron alcanzados por Gales, para sumar solamente una unidad. Inglaterra llega con una convincente actuación tras colear en su debut y demostrar su poderío ofensivo. El cuadro inglés, en caso de conseguir la victoria, podría estar amarrando su clasificación en el primer lugar de grupo. Inglaterra es el favorito para este juegazo. ¿Y para ti cuál es tu pronóstico y favorito? Deja tus comentarios y tus pronósticos. Nos vemos en el siguiente video, cracks. No olvides lo mejor, divertirte y comentar.